Las muestras son demasiadas, se acumulan a grado tal que están a la vista del que simplemente quiera verlas. En el América gobierna la indisciplina, el sello característico de la gestión de Ignacio Ambriz no termina por desaparecer y en cambio se fortalece en partidos en las que las circunstancias estaban completamente a favor del equipo. No es la primera vez, recordemos el Mundial de Clubes, que jugadores emblemáticos terminan fallando, terminan tomando decisiones equivocadas que repercuten en los resultados del equipo. Y el culpable máximo, como desde hace mucho tiempo, es Ignacio Ambriz, que cobijado por Ricardo Peláez, sigue sin manifestar el carácter, el tesón, el temple que se requiere para poder dirigir a uno de los equipos más importantes de México. Se dirá, quizás con cierta justicia si atendemos únicamente a lo que ocurre dentro del terreno de juego, que Ignacio Ambriz no fue el que llegó con una barrida a destiempo como lo hizo Carlos Darwin Quintero o el que corrió el riesgo innecesario de levantar de más el codo como Oribe Peralta. Pero un verdadero estratega es aquel que logra transmitir un mensaje que permanece por siempre en la mente de sus jugadores. Ignacio Ambriz es un técnico endeble, ni siquiera es capaz de proyectar desde el banquillo ni en los entrenamientos. Y mientras esto se mantenga, estaremos con un América a su libre albedrío, es decir, con un América que está echado a la suerte del talento individual de sus jugadores. Porque es el peso específico de ellos, de cada uno de los elementos que integran al América, el que permite que la estadística no sea tan desfavorable, no el correcto manejo de la dirección técnica. Y mientras Ricardo Peláez no lo castigue, la afición del América seguirá entregada a un equipo que ganará algunos partidos, pero que no tiene ninguna posibilidad de llevarse el título, porque está demostrado que con el simple peso individual no va a ser suficiente para levantar la corona. Que alguien reaccione en el América. Y también, hablando de Cruz Azul, hay que decir lo mismo de siempre. Porque ahora parece que la historia es distinta, que consiguieron la igualada de manera épica y que no la cruzazulearon, como suele decirse. Pero la realidad para mí es otra. Terminan celebrando un empate ante un equipo con nueve jugadores. Terminan también burlándose del rival como si hubieran ganado, pero se le olvida a Tomás Boy en ese ímpetu bárbaro que siempre tienen esa irreflexión, en esa falta de capacidad para analizar lo que ocurre. Se le ocurre que es momento de echarle en cara al rival, que es momento de sacar la hombría. Cuando ellos, de haberse concentrado, hubieran obtenido la victoria, no el empate. Pero es que parece que para el Cruz Azul, empatar ante el América es ya una victoria. Así de pobres son sus expectativas.